Estadio Carlos Belmonte, suena el himno del Albacete Balompié. Estadio Carlos Belmonte, suena el himno del Albacete Balompié. Estadio Carlos Belmonte, suena el himno del Albacete Balompié. Estadio Carlos Belmonte, suena el himno del Albacete Balompié. Estadio Carlos Belmonte, suena el himno del Albacete Balompié. Estadio Carlos Belmonte, suena el himno del Albacete Balompié. Estadio Carlos Belmonte, suena el himno del Albacete. Estadio Carlos Belmonte, suena el himno del Albacete Balompié. Estadio Carlos Belmonte, suena el himno del Albacete Balompié. Estadio Carlos Belmonte, suena el himno del Albacete Balompié. Estadio Carlos Belmonte, suena el himno del Albacete Balompié. Estadio Carlos Belmonte, suena el himno del Albacete Balompié. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.